Cristo me ama y yo sé, la palabra en mi seré, de los niños siempre te vienes, nuestro amigo mío. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la fe me ama, y si a ti. Cristo me ama, 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 la fe me ama, y si a ti. Cristo me ama y yo sé, la palabra en mi seré, la palabra en mi seré, de los niños siempre te vienes, nuestro amigo mío. Cristo me ama, Cristo me ama, la fe me ama, y si a ti.